Para mí hay cinco diferencias muy importantes entre la escritura diaria y la escritura académica. La primera y la más importante es el nivel de evidencia proporcionada. En escritura no académica se puede existir muchas opiniones, mientras en escritura académica tiene que ser basado en investigación, basado en evidencia. El segundo punto importante es la estructura. El orden de la presentación de las ideas está muy claro. Hay que introducir un problema, hay que aclarar la información al fondo, formular una buena pregunta de investigación, después explicar lo que ya sabemos sobre la pregunta o el problema, después explicar la metodología, analizar la información recordada y después llegar a conclusiones. No se puede cambiar este orden. La tercera diferencia es el nivel de formalización. Las ideas sueltas, anotadas, viñetas en vez de oraciones completas, la organización en sí de la información. El cuarto punto es relacionado a la audiencia. Cuando se escribe un ensayo, en algunos casos se leen y parece, bueno, es algo escrito por el mismo autor. Es algo que el autor hace para documentar sus propias experiencias de vida. Pero en escritura académica estás escribiendo realmente por el mundo. Y los otros investigadores que pueden realmente ser críticos, porque es parte de la comunidad educativa, es poder hacer comentario, refutar, debatir información basado en evidencia. Entonces, las audiencias son muy distintas en la escritura diaria y la escritura académica. Finalmente, la revisión. ¿Cómo se califica la calidad de la información? En la escritura diaria está sin revisiones. Una persona puede escribir cualquier cosa y sirve. Pero la escritura académica normalmente está revisada en pares o peer-reviewed. Lo que está presentado en el mundo científico está bajo la escritura de todos los que forman los campos académicos relacionados al artículo. Y eso significa que la escritura académica tiene bastante más rigor y exigencia, no solo en el uso de voz, la formalización de las ideas, la estructura presentada, pero más que nada en la evidencia presentada.